Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Ay, me dámelo Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde